Algebra de Valdor, máximo común divisor, máximo común divisor de polinomios por divisiones sucesivas, ejercicio 113 numeral 9 Procedimiento, haga una pausa en el video y haga cuidadosamente los pasos que se siguen para hallar el máximo común divisor de los polinomios mediante divisiones sucesivas En el ejercicio 9, hallar por divisiones sucesivas el máximo común divisor de 2m a la 4, menos 4m a la 3, menos n a la 2, más 6m, menos 3, y 3m a la 5, menos 6m a la 4, más 8m a la 3, menos 8, menos 10m a la 2, más 5m Ambos polinomios están ordenados en forma descendente respecto de la m Este no tiene factor común, aquí si tenemos factor común m Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos, 1, 2, 3, 4 y 5 términos Bueno, yo voy a tomar a este como si fuera el dividendo y este va a ser el divisor Porque este lo podemos simplificado, dividiendo cada término entre la m Entonces lo hacemos y queda 3m a la 4, menos 6m a la 3, más 8m a la 2, menos 10m, más 5 Yo dije que voy a tomar este como el dividendo El coeficiente de m a la 4 aquí es 2, y en este es 3 El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6 Entonces hagamos que ambos polinomios tengan el mismo coeficiente para la m a la 4 Así que este hay que multiplicarlo por 3, así que este hay que multiplicarlo por 3 y este por 2 Entonces multipliquemos este por 3 Entonces queda 6m a la 4 Menos 12m a la 3 Menos 3m a la 2 Más 18m Menos 3 Por 3, 9 Dividido Para que este coeficiente sea 6 hay que multiplicar el polinomio por 2 Esto es cada uno de los términos del polinomio Lo multiplicamos por 2 y nos queda 6m a la 4 Yo hago esto así porque facilita las cosas Menos 12 m a la 3 Más 16 M a la 2 Menos 20m Más 10 Ahora si comenzamos a dividir 6m a la 4 Dividido 6m a la 4 da 1 Entonces ahora Entonces ahora a este Lo multiplicamos por 1 Y cada término lo ubicamos debajo de su semejante con signo cambiado Porque nosotros vamos a hacer la diferencia Entonces queda menos 6m a la 4 M a la 4 M a la 4 M a la 3 M a la 3 Menos 16 M a la 2 M a la 2 Más 20m M a la 3 M a la 5 M a la 4 M a la 5 M a la 5 M a la 5 M a la 5 Este se anula con este Este con este Estos dos se suman porque tienen el mismo signo y queda menos 19 m a la 2 más 38 m menos 19 ahí termina el proceso de dividir este polinomio entre este otro porque el polinomio que se obtiene en el último resto es de un grado inferior a este o sea es de grado 2 y esto es de grado 4 aquí dio un residuo distinto de 0 entonces la división es inexacta y continuamos con el proceso ahora hay que dividir este polinomio entre el último resto simplifiquemos esto cada uno de los términos lo vamos a dividir entre 2 entonces lo escribimos como 3 m a la 4 menos 6 m a la 3 más 8 m a la 2 menos 10m más 5 este va a ser el divisor y lo vamos a simplificar cada uno de los términos lo vamos a dividir entre menos 19 entonces se obtiene entonces se obtiene m a la 2 menos 2m más 1 comencemos a dividir 3m a la 4 dividido m a la 2 es igual a 3m a la 2 multiplicamos cada uno de los términos del divisor por este cociente y el resultado lo restamos de su semejante 3m a la 2 3m a la 2 por m a la 2 da 3m a la 4 yo escribo aquí 3m a la 4 con signo cambiado porque estoy haciendo la diferencia menos 6m a la 3 menos 6m a la 3 yo escribo yo escribo más 6 m a la 3 más 3m a la 2 yo escribo menos 3m a la 2 ahora reduzco este se cancela con este este con este porque tienen distintos signos y el mismo coeficiente 8 menos 3 da 5 m a la 2 y bajo los siguientes menos 10m más 5 5m a la 2 dividido por m a la 2 es igual a 5 ahora multiplico por 5 cada uno de los términos del divisor y el polinomio resultante lo resto de este me queda menos 5m a la 2 al restar pues yo le cambio el signo a cada uno de los productos aquí me da menos 10m y yo escribo más 10m 5 por 1 es 5 y yo escribo menos 5 reducimos, cancelamos este con este, este con este y este con este me da 0 así que la división de este polinomio entre este otro es exacta y ya podemos deducir el máximo común divisor de los dos polinomios que nos dieron originalmente y ese máximo común divisor yo lo voy a escribir por acá máximo común divisor de los dos polinomios es el último divisor m a la 2 menos 2m más 1 y ahí termina este ejercicio para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online me pueden contactar por alguno de estos medios hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender en el esfuerzo por aprender que no se acercan